Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal, Elisabir y ella Donela y juntos somos Chulos Perros Y hoy en el mes especial del amor, el día de los enamorados, te traemos un video dedicado a esto, así que comencemos Ok amigos, hoy te queremos contar esos pasos o esas cositas para traer el amor de pareja a tu vida, el amor verdadero ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué cositas por ahí? Pues también debes dejar a un lado para que aparezca esa persona especial Y eso es lo que te venimos a contar en este video Amarre, brujería Acabo de destacar que todos estos consejos que vamos a darles es bajo nuestra experiencia Nosotros no somos ningunos especialistas sobre el tema, pero nos ha funcionado El primer consejo es date tiempo Quizás todavía no has encontrado el amor o esa pareja que sueñas, es porque todavía no ha llegado tu momento Es importante que te des tiempo, si sobre todo acabas de salir de una relación y lo que estás es buscando pareja Quizás para llenar ese vacío, es importante que no hagas esto Darte tiempo a ti como persona, como individuo, antes de entrar en una relación de pareja o en otra relación de pareja Es súper, súper importante Como anécdota, les contamos que bueno, yo después que salí de mi relación de pareja O sea, la relación que tenía de pareja antes de conocer a David Pues duré tres años sola y fueron los tres años digamos que perfectos para poder ocuparme de mí misma Yo bueno, tenía una relación anterior que duró muchos años Digamos que no fue una relación muy sana y yo necesitaba justamente ese tiempo como para sanarme a mí misma Como para encontrarme a mí misma nuevamente Yo creo que después de tres años estuve completamente lista para conocer al verdadero amor de mi vida Y creo que eso fue fundamental Y en mi caso, bueno, yo también tenía una relación antes de Nela También duró tiempo y después de ahí igual quise dedicarme tiempo a mí Incluso todavía no me había graduado Le empecé a dedicar bastante tiempo a mis estudios Eso me ayudó bastante a centrarme en mí y en mis cosas Y después, bueno, o sea, la cuestión fue así como que pasó también bastante tiempo Y sin buscarlo fue que llegó Nela a mi vida igual Exacto, y ese es otro punto que vamos a mencionar en los siguientes Así que vamos con el punto número dos Y como número dos es Primero amate a ti mismo para después amar a otra persona Ok, eso es lo que estaba mencionando en el punto anterior Que primero sea, enfócate en tus cosas, en ti mismo Valórate, quiérete y después es que viene lo siguiente Exactamente Ok, el siguiente punto también es muy importante Y viene en la misma línea de lo que estamos hablando Y es que no necesitas una pareja para ser feliz Debes aprender, además de amarte, como le había dicho David en el punto anterior Es también hacer feliz contigo mismo Hacer feliz en soledad Si no aprendes a disfrutar de la vida sin tener una pareja Si no aprendes a disfrutar de la vida estando solo Muy difícilmente vas a aprender a ser feliz con alguien más Como punto número cuatro El amor de pareja no se busca, ¿ok? Eso llega por sí solo, como lo habíamos mencionado anteriormente Misteriosamente sucede así, ¿ok? Nos pasó a nosotros, no nos estábamos buscando, ¿ok? Así que no te estés torturando, buscando o tratando Simplemente, o sea, enfócate en ti y eso va a llegar por sí solo Ya verás que es así Cuando tenga que llegar, exactamente Ok, como punto número cinco es también súper importante Es que te creas merecedor de tener esa pareja en tu sueño A veces creemos que nuestras expectativas están muy altas Y decimos, no, pero ¿cómo esa persona se va a fijar en mí? Imposible y tal O sea, tú mereces de verdad encontrar esa persona ideal Con esas cualidades que tú deseas Tú lo mereces y es importante que de verdad te creas esto Para poder encontrar esa persona que tanto sueñas Y esto aplica no solo para el tema del amor Aplica también para otras cosas que tú quieras lograr en la vida Si tú no te crees merecedor de eso que quieres lograr Difícilmente lo vas a conseguir Entonces sentirte merecedor es también muy, muy importante Punto número seis Date espacio para el amor Muchas veces también uno está como ocupado en otras cosas Y nos damos ese espacio para dejar también entrar lo que puede ser el amor Este punto siete es súper importante porque se trata de saber exactamente Qué quieres y qué no quieres Hay aspectos en tu vida que definitivamente no son negociables Según tus creencias, según lo que tú quieras Y esto es muy importante tenerlo claro Para el momento de conseguir esa pareja Porque puede ser que venga una persona que sea espectacular Bajo tu punto de vista Pero a lo mejor esa persona quiere cosas que tú no quieres Y un ejemplo claro de esto puede ser que de repente suceda una persona Que tu plan de vida sea irte a vivir a Inglaterra, ¿verdad? Y esta otra persona no quiera salir de su país De origen y tú dices Como que voy a sacrificar Bueno, mi sueño siempre fue irme a Inglaterra Pero voy a sacrificar irme a Inglaterra Porque es que yo amo a esta persona Y realmente sí hay cosas que se pueden negociar Pero hay otras cosas que solo las sabes tú Que no son negociables Y en eso pues tienes que estar muy claro Saber qué quieres y qué no quieres antes de comenzar una relación Para que a la larga esta relación perdure Y sean felices las dos Como siguiente punto No busques a la persona perfecta, ¿ok? Porque realmente todos somos seres imperfectos Todos tenemos nuestros detalles, nuestras cuestiones Y bueno, hay que vivir con eso ¿Ok? Entonces, la persona perfecta no exige O que los defectos de esta persona no limiten tu felicidad ¿Quieres encontrar el amor? Conviértete en amor No podemos ir por ahí buscando el amor O queriendo conseguir cosas que nosotros mismos no somos o no damos Por ejemplo, yo quiero encontrar a alguien súper simpático Pero yo soy la persona más simpática de este mundo Es muy difícil que consigas a alguien así Si tú no das eso mismo Punto número 10 Coherencia con lo que pienses y con lo que sientes Yo quiero encontrar un hombre fiel Pero ando por ahí diciendo que todos los hombres son iguales Que todos los hombres montan cacho Que todos los hombres son infieles Entonces no hay coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo Entonces esto junto es súper súper importante Mucha gente escribe como quiere que sea la persona en sus sueños Y como que también la imagina Nosotros creemos mucho y de hecho la aplicamos para otro aspecto de nuestra vida La técnica de la imaginación O sea, qué cosas queremos Cómo queremos que sea nuestra vida O qué cosas queremos lograr Y nos imaginamos mucho logrando ese tipo de cosas Porque aparte de que te da una sensación de que positiva en tu vida Y hace quizás que tu día sea mucho mejor Pues con el tiempo imaginando, imaginando Podemos quizás terminar logrando eso que tanto anhelamos Así que esta técnica te puede servir también para el amor Escribir cómo quieres que sea la persona en tus sueños Imaginarla también Puede funcionar muy bien para que la consigas Y mientras imaginas Y mientras escribes Sentir sobre todo Cómo sería estar con esa persona en tus sueños Simplemente es como una meditación que hacemos Imaginándonos las cosas que queremos alcanzar Tanto como pareja Tanto como metas de vida como pareja Y si nos ha funcionado Sí Y el último punto es Cambiar nuestras rutinas habituales para conocer nuevas personas Es decir Si terminamos haciendo siempre lo mismo Va a ser como muy difícil conocer o dejar entrar nuevas personas a nuestras vidas ¿Ok? Por eso es bueno hacer cosas distintas Salir fuera de la caja ¿Conocer nuevas personas? Yo por ejemplo El día de conocida a David Yo no quería salir O sea nosotros Le hemos dicho ya antes Nos conocimos bailando En un bar así Tipo discoteca Tipo café Bueno Funciona café en el día Y en la noche es tipo bar Y nos conocimos bailando allí Y yo recuerdo que sería Yo no quería salir Yo Ay no Yo no quiero salir Pero al final accedí Y creo que si no hubiese hecho como que lo que siempre hago Que digo no A fin de semana yo quiero descansar No lo hubiese conocido Entonces abrirse a nuevas cosas Hacer cosas diferentes Es súper importante para conocer Porque no sabemos dónde puede estar por ahí Esa personita especial de nuestra vida Ese amor que tanto anhelamos Entonces siempre es importante abrirse a otros escenarios Para que aparezca esa persona Así es Y bueno Esos fueron nuestros puntos Bajo nuestra experiencia Espero que les funcione Y bueno Nos vemos en un próximo video Y felices de Samuel en ti Chao Que gran alma